Por el momento hay que agradecer de que pues ya tienen donde ir, oíste, no se van a quedar así en la calle, ya tienen donde ir a vivir y mientras tanto pues hay que agradecerle a Dios va, por eso, oíste Tuco, ya no estés triste, oíste, choco el puño. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más, el día de hoy pues regresé acá con la familia de mi amigo el Tuco, pues hoy quiero ver qué respuestas me consiguió don Rigo, como ustedes pudieron ver en el video anterior, de que él pues iba a averiguar dónde podía ir a estarse mientras conseguía dónde vivir, ¿verdad? Entonces voy a pasar a preguntarle y pues de una vez voy a llevarlos a comprar unos zapatillos, ropa de parte de la amiga María René Costa, ella envió la cantidad de mil noventa y dos quetzales, que me dijo que lo usara para comprarle zapatos a Tuco y a sus hermanitas y pues ropita, cosas así que ellos les sirvan y pues también que los lleve, que los invite a comer a algún lado. Entonces pues ya es decisión de ellos, dónde, dónde pueden ir a comer, pero por el momento pues voy a pasar a averiguar si pudieron conseguir dónde estar, porque ya que pues los días los tienen contados, como ustedes ya saben amigos, vamos a pasar. Buenas, buenos días. Don Rigo, ¿cómo estamos? Por aquí, mire. Luchando. Luchando, sí. Tuquito, ¿cómo estás Tuco? Bien. ¿Calidad? Sí. Hola, nena. Hola. Hola, nena. Así es, se ve. Bueno, entonces, don Rigo. Sí. Acá, fiera que vine por dos noticias, le vengo a dar dos noticias. Bueno, una noticia usted me la va a dar y una le voy a dar yo. Así es. Este, quiero saber si usted, como usted me informó de que iba a averiguar dónde podía estar mientras conseguía dónde vivir, vaya que pues, los días están contados al estar acá. Entonces, usted, ¿qué me averiguó, don Rigo? Pues yo, ayer por la tarde me fui con una persona y me dijo que sí, me va a dar dónde vivir un tiempo donde él no me dijo para cuánto tiempo. Él no le dijo. Que yo estuviera viviendo ahí en ese lugarcito. El tiempo que fuera necesario, le dijo. El tiempo que fuera necesario, así me dijo. Y. Está bien, le agradezco, le dije yo. Ajá. ¿Y tiene que pagar o regalado? No, él no me dijo que sí, que si esté ahí, me dijo, aquí nadie te va a molestar para el tiempo que vos querés estar ahí, me dijo. Ah, sí. Sí. Ah, qué bueno. A cada persona, sí me dijo. Ah, qué bueno. O sea que le va a dar como posada, va a sin cobrarle ni nada. Exacto, sin cobrarme nada. Sí le dijo que ahí estuviera mientras el tiempo que sea necesario. Sí, es cierto. Ah, qué bueno, don Rigo. Sí. ¿Y dónde mero es eso? Aquí en el cantón de jardín, aquí donde está la escuela de jardín. Ay, 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 aquí arribita entonces. Sí, aquí arribita. Ay, ay, ay. Bueno, pues. Tuco, ¿cómo estás? ¿Qué pensás vos de que vas a tener que cambiar de casa y te vas a tener que ir a vivir a otro? ¿Vos ya te sentías cómodo aquí? Sí. Sí. ¿Y qué pensás que ahora te tienes que cambiar de casa? ¿Qué pensás, Tuco, de esta situación que está pasando, que te tenés que ir a vivir a otro lado, Tuco? Estoy triste, porque yo quiero que me ayuden a hacer tren. ¿Estás triste vos? Sí. Porque te vas a cambiar de casa. Sí. ¿O ya te habías acostumbrado a vivir aquí? Sí. ¿Y vos querés que las personas te ayuden a conseguir un pedacito de tierra donde vivir? Sí. Ay. Sí, porque en un pedacito de tierra pues ya nadie los va a sacar, va hombre. Ya no, pues ahí, ya no, no, porque sé, ahí donde está bien rum, pero ya nadie los va a matar meleándose ahí en ese lugar. Así es, sí. Sí. Bueno, pues, primero Dios, yo sé que los amigos suscriptores te han tomado un cariño, ¿viste, Tuquito? Y pues, primero Dios, te pueden apoyar a comprar un pedacito de tierra, pero por el momento hay que agradecer de que pues ya tienen donde ir, ¿oíste? No se van a quedar así en la calle, ya tienen donde ir a vivir y mientras tanto pues hay que agradecerle a Dios, va. Así es. Por eso, ¿oíste, Tuco? Ya no estés triste, ¿oíste? Dame, choque de ver el puño. Ese, Tuco. Bueno, y don Rigo, cuénteme un pedazo de terreno por acá donde usted está, se ha informado de algún terreno, que sepa usted. Entonces, esto para que los amigos pues estén enterados y si a ellos pues quisieran apoyarlos, pues que sepan cuánto más o menos vale un pedazo de tierra acá donde ustedes viven. Exacto, aquí donde me van a dar mi posadito, así cerquita, me dijeron que sí, hay una señora que tiene en venta un ishco. Un ishco. Un ishco. Tiene un costo de 20 mil quetzales, así me dijeron. 20 mil quetzales y un ishco. Un ishco, sí. Ya, ya, ya. 20 mil quetzales. 20 mil quetzales, amigos suscriptores, porque como la mayoría pues están en Estados Unidos y otros en otra parte, pues a veces no dan la cantidad. 20 mil quetzales vienen siendo como 2.500 dólares, más o menos. Por ahí no sé exactamente, pero eso es más o menos la cantidad. Entonces pues ya escucharon ahí amigos, si ustedes desean apoyar acá a Tuco y a su familia, en general a toda la familia para que pues, primero que nada agradecerle al señor va, que les dio donde estar. Que dice usted que les dijo ahí que vivan mientras. Sí pues. El tiempo que ustedes quieran va. Exacto. Pero siempre hay ese riesgo de que en cualquier momento le dicen a uno es hora de desocupar. Sí, es verdad. Pero bueno, gracias a Dios por el momento ya tienen a donde ir. Así es. Y eso pues es de agradecer, va. Y pues, primero Dios, yo sé que los amigos acá los pueden apoyar para comprar un terrenito, como dice usted, un ishco, vale 20 mil quetzales, amigo. Ya les dije ahí más o menos la cantidad en dólares. Si ustedes desean apoyar acá a Tuco y a su familia, pues ya saben el número de WhatsApp es el más 502-511-0528 y en Facebook como Eduardo García Oficial. Pues ahí también me pueden escribir en Messenger. Y pues, don Rigoberto, Tuquito y nenas, vengan aquí, ven, júntense aquí. Les tengo una noticia. Los demás, ¿dónde están? ¿Y doña María, don Rigo? Salió a hacer unos mandados. ¿No está? No está, por el momento no están solo nosotros y los niños. ¿Ana, qué tiempo estás ahí? Ya están. Véngase, nena. Y la otra nena, y falta quien, Eva, no, Ana. La María. Ana y María faltan, ¿verdad? Sí. Yo voy a peinar la Ana. Bueno, dejémosle ahí que se termine de peinar. Les voy a decir, venga, nena, Eva. Hoy, pues, gracias a una amiga, María René Costa, de Australia. Ella mandó la cantidad de 1,092 quetzales que me dijo que se usara para comprarle un par de zapatos a los nenes y ropita, ¿va? Entonces, pues, ellos ya tienen, pero entre más tengan, mucho mejor. Sí, sí. Porque esos se joden con el tiempo. Entonces, es mejor tener ahí un poquito más, ¿va? Sí, puede ser, cierto. Entonces, don Rigo, yo quería llevarme a toda la familia, a daña María también, pero mire que no está, se nos escapó, ¿va? Sí, sí. Entonces, pero usted sí me lo voy a llevar, entonces, porque, primero que nada, porque los nenes tienen que ir alguien, uno de ustedes, ¿va? Porque ustedes son los papás, entonces, para no irme yo solo con ellos, porque, pues, es mucha responsabilidad. Uno solo cuesta. Y cuesta, ajá. Entonces, pues, entonces, usted se acepta irse con nosotros. Sí, gracias. Vamos a ir a comprar ahí ropita y zapatos a los nenes. ¿Nos vamos de paseo, Tuco? Sí. Sí, nos vamos, nena. Sí. ¿Modesta? Sí. ¿Quieres ir? Bueno, pues, entonces, vamos a continuar, amigos, continuamos cuando ya estemos allá en Mazatenango comprando la ropita de los nenes, a ver cómo nos va.